Mujeres alrededor del mundo se manifestaron contra la violencia machista, la discriminación y las leyes que les prohíben decidir sobre sus propios cuerpos en el Día Internacional de la Mujer. En el acto de la Ciudad de México se registraron alrededor de 90.000 participantes quienes se reunieron en distintos puntos de Paseo de la Reforma y el Monumento a la Revolución con dirección al Zócalo. Por su parte, el presidente justificó la decisión de cercar Palacio Nacional y que las manifestantes podrían quemarlo y los medios de comunicación difundirían las fotos. Por otra parte, mediante un comunicado, la dirigencia del partido Movimiento Ciudadano anunció que no competiría por la gubernatura del Estado de México que se disputará en 2023 debido a una supuesta alianza entre el PRI y Morena para repartirse los estados de México y Coahuila. El partido informó también que buscaría que los recursos que el INE tenía previstos para destinar a la campaña sea utilizado para alguna causa o proyecto social que beneficie a los ciudadanos de la entidad. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, la diputada Lili Aguilar Gil, del PT, propuso una iniciativa de ley en honor a su madre, Matilde Gil, quien fue secuestrada y asesinada en 2017. Conocida como Ley Matilde, el proyecto es una propuesta de protocolos que permitan una atención oportuna a las mujeres en riesgo de sufrir violencia, en donde se señala que todos los funcionarios públicos, sin excepción, que desvíen, obstaculicen, omitan o se abstengan injustamente de realizar la investigación de un delito, sean sancionados. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declaró este viernes que el gobierno estadounidense trabajaría en conjunto con el gobierno mexicano para que sea justicia por el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses y el homicidio de dos de ellos en Matamoros, Tamaulipas. Por otro lado, el embajador dijo no estar de acuerdo con la propuesta de congresistas republicanos. Para que se declare a los cárteles de narcotráfico como grupos terroristas, decide desplegar a las Fuerzas Armadas en suelo mexicano. Finalmente, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, se hicieron padres por primera vez la madrugada de este viernes, 10 de marzo. La niña, que se llamará Mariel, nació a las 3.52 de la mañana, según anunció García, en sus redes sociales. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Yo soy Aleidas de la Vega para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.